Oigan, seguimos con la charla exclusiva que tuve con... Todos queremos ver a Olga. Super Olga Briskin, nos reveló que a pesar de todas las tragedias que había pasado, perder la amistad de Juan Gabriel fue la peor. Fuerte. Después de que Olga Briskin firmó de nueva cuenta su contrato laboral con el hombre y que asegura le servía como su esclava sexual, la ex vedette siguió viviendo tormentosos momentos a su lado. Hasta un año después, gracias a Juan Gabriel, quedó liberada. En ese inter, un día me dice, quiero que contrates al mejor artista de tu país. Dame nombres. Le di Luis Miguel, Juan Gabriel, Maná, ¿quién quieres? Mencionamos así, Carlos Santana, mencionamos nombres. Y me dice, déjame ver, Juan Gabriel. Y esta aprovechada de sus amigos, era una amistad linda, bonita, incondicional, familiar sobre todo, Gustavo. Le hago la invitación y me la acepta. A cantar. Me acepta. Un homenaje, estaba celebrando él aquí 34 años de carrera en el auditorio. Le dije, mi vida, qué tal chiste. Le dije, vamos allá en Las Vegas, 5 de mayo, sonaba muy bien, porque era bien labiosa. Al proponerle que le llevara a cabo esta presentación, Olga sintió que estaba traicionando a su amigo, haciéndolo trabajar con un mafioso, como ella lo cataloga. Me acepta el contrato, me firma, recibe el depósito y empezamos ahí con la pesadilla. Y todo estaba súper mal organizado, Gustavo. Lo tengo que reconocer, que no tuve el valor para hablarle a mi amigo, decirle, ¿sabes qué? No vengas, porque esto es una basura, no sirve, no está bien organizado. Lo que pasa es que yo le tenía miedo al verdugo, dije, capaz que me mata, porque yo había habido conversaciones en las que mandaba matar gente. Llega el día y el divo de Juárez no llega al chavo. Y él es el que encabezaba el espectáculo. ¿Por qué no llegó? No sé. ¿Y lo demandó? Él, esa noche, ese minuto, como dices tú, ese minuto, cambió mi destino para siempre. El verdugo me dice, estás despedida. Le digo, pero me faltan nueve años. ¿Qué me importa? Me dijo, te veo en corte con tu amigo Juan Gabriel. Ese momento y esa demanda fueron cruciales en su amistad con el divo de Juárez. Ahí viene mi separación de la amistad con Juan Gabriel, una amistad que era linda, que era bonita. Ok, pero te demanda y tú testificaste en contra de Juan Gabriel. ¿Tuve qué? Me dice el juez. ¿Llegó Juan Gabriel al show? ¿Qué le contestas, Gustavo? No, pues no. No. Y luego dice, aquí dice que ustedes cenaron aquí en Las Vegas el 4 de mayo. Entonces, sí estuvo en Las Vegas. ¿En dónde cenaste? ¿Cómo le dices? Le dije, no hubo tal cena, señor juez. ¿Cómo mientes, Gustavo? Amaba a Alberto, pero no podía mentir. ¿Y estaba Juan Gabriel ahí? Estaba enfrentito de mí. ¿Y qué te dijo? Yo me salí corriendo. No soportaba la presión del verdugo, de mi amigo, diciendo la verdad. Yo no estaba en contra de nadie. Híjole, qué situación tan más comprometedora. Ahora, lo que entiendo, el verdugo era su jefe, su amante. El mafioso. O sea, todo esto representó para Olga Briskin este hombre. Este personaje tan tenible. Y aparte, ella tuvo que testificar en contra de Juan Gabriel. Le costó millones de dólares a Juan Gabriel. No, bueno. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.